Hola amigos de Sonamento, yo soy La Flaca y nos encontramos ya aquí en A1 como cada viernes, sitio número uno para iniciar su fin de semana. Estrada completamente gratis, comida oriental, buffet completamente gratis, especiales de bebidas y obviamente no puede faltar lo mejor de la música tropical para ponernos a bailar con DJ Body Player, Tico el Matatán y DJ Palillo de La Mega. Les voy a mostrar lo que ustedes están perdiendo cada día en el que nos tiramos de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en panama to come out here to 8 once yes i would why would you invite him out here the music is live the drinks and just the vibe like the people it's everything is just fun out here who did you come with tonight i came with my family and my friends are you guys celebrating something special or yes my birthday oh my god it's her birthday happy birthday jerry happy birthday my birthday was yesterday but it's okay we're celebrating here at zona metro tv and we're also celebrating here at a1 because people here at a1 celebrate birthdays anniversaries even divorce a little bit of everything here at a1 so i'm gonna come out here every friday this is the place to be every friday at a1 in arlington so how how's the night it's been good for you yeah it's been good for me have you danced have you danced no i don't really dance this kind of music but they put on different kind of music that i still kind of dance well you know what it's been good for me and that we're going to take out jerry to go out and dance so no you i i i i i ¡Gracias! 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 Amigos de Zona Metro, me encuentro aquí con... Kimberly. Kimberly, ¿de dónde eres? Soy ecuatoriana. Wow, vienes desde allá para venir a rumbear aquí en A1, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí en este sitio? Me encanta la música y todo, o sea, el baile y todo. ¿Qué tal los chicos? Muy guapos, muy guapos. ¿Ya encajaste con uno o no? ¿Ah? ¿Ya encajaste con uno o no? Allí vemos, ahí vemos. ¿Bailaste o no? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que más bailas? Salsa, merengue, bachata, de todo, de todo. ¿Es tu primera vez aquí? Es mi segunda vez aquí y me encanta. Me encanta. Recomenderías a toda nuestra gente que nos está viendo de Zona Metro, venir aquí cada viernes. Sí, claro que sí, todos los viernes. Bueno, amigos de Zona Metro, ustedes se lo están perdiendo si no están aquí cada viernes. Kimberly necesita con quién bailar. Está buscando chicos, aunque aquí hay muchos muchachos, ¿eh? Muy guapos. Muchos. Muy guapos. Pero recomiendo que aquí vengan a bailar. Busquen a Kimberly que vamos a estar aquí cada viernes. Para podcast, Stephanieoses. Ecco-televen shot. Y mucho más. Parque más. Parque más. Amigos de Zona Metro, yo soy la flaca y nos respondimos nada más para hoy, pero nos vemos el próximo viernes aquí en A1, publicado en Pioneer, New York. Amigos de Zona Metro, los invito personalmente que vengan a disfrutar cada viernes de esta música tropical con DJ Body Player. Nos vemos el próximo viernes, que no les cuenten mi gente, vengan aquí hasta luego. ¡Gracias!